Este curso completo consiste en una serie de videos tutoriales que paso a paso te van a enseñar cómo tocar guitarra acústica desde cero y vas a aprender todas las técnicas y recursos básicos, como por ejemplo acompañamientos, punteos arpegios, acordes y mucho más Si todavía no tocas guitarra este curso te va a enseñar cómo hacerlo desde cero y si ya sabes tocar guitarra este curso te va a ayudar a perfeccionar todas tus técnicas y aprender todos los recursos de la guitarra acústica Además todos los ejercicios los bases y canciones están explicados tanto con técnica de dedos de mano derecha como con técnica de púa También te explicaré conceptos básicos de teoría que te van a ayudar a entender lo que estás tocando en la guitarra Entonces te invito ya mismo a tomar tu guitarra y comenzar ahora este curso de guitarra acústica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!